La enigmática figura de Albert Einstein es universalmente reconocida por sus innovadoras teorías, que cambiaron nuestra concepción del tiempo, el espacio y la realidad. Por ejemplo, en 1905, Einstein propuso la teoría especial de la relatividad, que introdujo el revolucionario concepto de que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores sin aceleración. También asumía que la velocidad de la luz en el vacío es constante, independientemente de la velocidad del observador. Esta idea contrastaba fuertemente con la mecánica newtoniana, y se consideró insólita porque llevaba a conclusiones extrañas como la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Hoy, sin embargo, estos fenómenos son hechos científicamente probados. Desarrollando su teoría especial, Einstein presentó la teoría general de la relatividad en 1915. Sostenía que la gravedad no era una fuerza que actuaba entre masas, como había supuesto Newton, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. La idea de que objetos masivos pudieran deformar el tejido mismo de la realidad era más que surrealista, pero fue confirmado por observaciones, la más famosa durante un eclipse solar en 1919 que mostró cómo la luz de las estrellas se curvaba alrededor del Sol. Del mismo modo, en el campo de la mecánica cuántica, los experimentos mentales de Einstein condujeron al concepto de espeluznante acción a distancia, conocido como entrelazamiento cuántico. Junto con sus colegas Podolski y Rosen, desarrolló una paradoja llamada E porque cuestionaba la completitud de la mecánica cuántica. La idea de que dos partículas pudieran afectar al estado de la otra de forma instantánea a grandes distancias parecía absurda en aquel momento. Sin embargo, numerosos experimentos realizados desde entonces han confirmado este sorprendente fenómeno. En general, Einstein es un físico teórico que ganó el premio Nobel de física en 1921, y que escribió más de 300 artículos científicos sobre física, y casi 200 libros sobre temas históricos y filosóficos. Así es como se recuerda a Einstein, pero no mucha gente sabe que como persona era muy poco ortodoxo, a veces se comportaba de forma contradictoria, grosera e incluso demente a los ojos de algunos caballeros educados. ¿Cuál era exactamente la causa del descontento y la indignación? Analicémoslo. Cuando Albert Einstein era un bebé, nació en 1879 en la ciudad alemana de Ulm, en el seno de una familia de judíos con ingresos medios. En 1880, los Einstein se trasladaron a Múnich. Recibió su educación primaria en una escuela católica local. El propio Albert se consideraba muy religioso. Creía firmemente que el conocimiento del universo está indisolublemente unido al nombre de Dios. Le encantaba estar en la iglesia, observaba todas las acciones de los sacerdotes, y solo una cosa le resultaba incomprensible, porque el Dios todopoderoso permite las guerras. Pero a los 12 años, bajo la influencia de las obras científicas de grandes genios como Cantillo Clides, sus puntos de vista cambiaron radicalmente. Se volvió escéptico sobre la religión, pensando que era un arma en manos de manipuladores, que él veía como la iglesia y el clero. Más tarde, cuando le preguntaron por Dios, dijo las siguientes palabras, creo en el Dios de Spinoza, que se manifiesta en todas las cosas, sujeto a las leyes de la armonía, pero no en un Dios que se preocupa por el destino y los asuntos de la humanidad. No es de extrañar que muchos consideraran ofensivas tales palabras, pero no hubo quien le parara. Einstein siguió estudiando en el Gymnasium de Munich. Expresaba sus pensamientos en un lenguaje no estándar, utilizaba una terminología que no resultaba del todo clara para los demás y, al mismo tiempo, tenía un impedimento en el habla. Por ello, algunos educadores seguían considerándole un adolescente con retraso mental. Al mismo tiempo, Albert sólo prestaba atención a sus ciencias exactas favoritas, pero la literatura, la historia y la lengua alemana quedaban en un segundo plano. Especialmente difícil le resultaba la lengua, el profesor llegó a advertir a Einstein que no sería capaz de terminar la escuela. El joven odiaba la escuela, consideraba a los profesores unos albenedizos, que no saben mucho, pero sienten su permisividad. No pocas veces Einstein no sólo cruzaba miradas oscas con los profesores, sino que además podía permitirse murmurar algo demostrativamente en voz baja en su presencia, se ganó la reputación de ser el peor de todos los alumnos. Más tarde, al no haber recibido nunca un documento de graduación de la escuela primaria, Einstein y sus padres se marcharon a Italia. Cuando cumplió 16 años, decidió continuar su educación en la Escuela Técnica Superior Federal de Zurich. No tenía dinero para viajar, así que viajó de Italia a Suiza. A pie. Albert aprobó brillantemente los exámenes de ciencias exactas, mientras que los de Humanidades los suspendió sin remedio. Al rector le gustaba este joven, pero como no podía aceptarlo en su institución, le recomendó que fuera a la escuela en el norte de Suiza y luego volviera a la universidad. Albert siguió el consejo y en 1896 ya estudiaba en el Politécnico de Zurich. Estudiar en el instituto tampoco fue fácil. El joven Albert discutía constantemente con los profesores, especialmente con él de física. Pero en 1901 termina sus estudios con éxito y, además, recibe el diploma de profesor. Se convirtió en uno de los defensores del pacifismo más famosos del mundo. Las tendencias antivelicistas de Einstein comenzaron en su infancia. Evitó el servicio militar obligatorio en Alemania renunciando a su ciudadanía alemana, y eludió al ejército suizo presentando certificados de que no era apto para el servicio. No se sabe si fue así. Aferrimo opositor a la idea misma del servicio militar obligatorio, que calificaba de esclavitud ilegalizada, a Einstein no le disgustaba demasiado, por decirlo suavemente, que su salud le hubiera fallado tanto. A pesar de ello, Einstein siguió haciendo uso de toda su autoridad para pedir el pronto fin de la guerra y la federalización de Europa. En noviembre de 1915 escribió un ensayo titulado Lo que pienso de esta guerra, en el que culpaba la naturaleza biológica de la masculinidad de la agresividad que conducía a las guerras. Al mismo tiempo, empezó a desarrollar activamente la idea de crear una organización internacional que controlara a los gobiernos de los distintos países. Y a pesar de que sus ideas irritaron a mucha gente en los años 20, con el trasfondo del naciente nazismo en Alemania, su posición pacifista se fortaleció y empezó a desempeñar un papel activo en varias campañas de mantenimiento de la paz. En aquella época, esta le parecía una de las pocas formas eficaces de alzar la voz contra la ceguera del mundo. En 1922 se unió al Comité de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones, un organismo concibido para garantizar el intercambio cultural y mental entre las naciones en aras de la paz mundial. En 1931 ya se autodenominaba pacifista militante porque estaba convencido de que la única forma de detener la guerra era que la gente se negara universalmente a luchar. Sin embargo, la transformación de Hitler de extremista sarcástico a canciller de Alemania en 1933 cambió el mundo, y obligó a Einstein a reconsiderar sus puntos de vista. Cuando Hitler puso en marcha su maquinaria estatal del miedo, que se ensañó especialmente con los judíos, Einstein se dio cuenta de que el pacifismo no era una panacea en determinadas circunstancias. Se dio cuenta de la necesidad potencial de la resistencia armada a los regímenes opresores, y abandonó su anterior postura pacifista debido al difícil clima político. En 1954, explicó al escritor Herbert Fox exactamente cómo ajustó su visión del mundo, cita. Siempre he sido pacifista, es decir, me he negado a reconocer la fuerza militar como medio para resolver conflictos internacionales. Sin embargo, creo que sería imprudente aferrarse a este principio sin reservas. Debe hacerse una excepción cuando la fuerza hostil amenace a una nación con la aniquilación total. En 1933 renunció por segunda vez a la ciudadanía alemana, y 11 años después comentó la tragedia del gueto de Varsovia, y la muerte de más de 300.000 personas con las siguientes palabras, el pueblo alemán es responsable de estas masacres y debe ser castigado como nación. Como era de esperar, estas palabras enfurecieron a mucha gente en Alemania. Un año después, su posición no se había suavizado en absoluto, en una conversación con su amigo alemán James Frank, señaló que Alemania había cometido el asesinato de millones de civiles según un plan cuidadosamente preparado. Denles rientas suelta, lo volverían a hacer. No tienen ningún sentimiento de culpa ni remordimiento. Después de que los nazis condenaran a quemar sus obras, Einstein llevó a cabo su pequeña venganza inmediatamente después de la guerra, impuso una prohibición a la publicación de sus libros en Alemania. Durante este tiempo, la visión de Einstein sobre las perspectivas de la humanidad se volvió extremadamente pesimista. Siempre habrá guerra mientras viva el hombre, declaró. Ahora, más que nunca, estaba convencido de que el sistema de control gubernamental necesitaba una revisión importante, de lo contrario, no había esperanzas. Promovió cada vez más insistentemente la idea de un parlamento supranacional, una organización intergubernamental que tendría suficientes poderes legislativos y ejecutivos para mantener la paz. Debería actuar como una fuerza policial internacional, desempeñando las funciones de un tribunal internacional cuando sea necesario. En otras palabras, actuar como esa fuerza universal a la que cada país se sometería incondicionalmente, sin eludir la responsabilidad de sus acciones. El viaje de Albert Einstein desde empleado de patentes hasta premio Nobel, iluminaria científica es extraordinario y muy inspirador. Su vida y sus puntos de vista brindan una visión profunda de cómo los esfuerzos intelectuales audaces pueden redefinir nuestra comprensión del universo. El legado de Einstein va más allá de las ecuaciones, teorías y revoluciones científicas que provocó. Cubre su filosofía de vida, trabajo humanitario y declaraciones abiertas sobre la sociedad y la política. Fue un firme defensor de los derechos civiles, un firme opositor del nacionalismo y el militarismo, y partidario de la creación de una organización supranacional. En el centro de su visión del mundo estaba una creencia inquebrantable en la libertad individual, la búsqueda de la verdad y la importancia de la humildad intelectual. El científico mantuvo durante toda su vida un sentimiento de asombro y admiración mística por la naturaleza, que está simbolizado en su famosa cita, lo más hermoso que podemos experimentar es una sensación de misterio. Es la fuente de todas las verdaderas artes y ciencias. A lo largo de su vida, alentó a la gente a pensar críticamente, cuestionar la autoridad y mantener un sentido de curiosidad a pesar de las rígidas estructuras de la educación y la sociedad. Los sinceros pensamientos de Einstein sobre la responsabilidad de los científicos e intelectuales demuestran su profunda comprensión del impacto y las consecuencias de su trabajo. La esencia de su espíritu, su desprecio por las convenciones, su incansable curiosidad y su compasión por la humanidad, continúa resonando a través de los siglos. Su vida es un testimonio de las increíbles hazañas que la humanidad puede lograr cuando se combina la inteligencia con la conciencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.